Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y más de 600 millones de pesos fueron otorgados a la organización de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. A tan solo 15 días aún no se conoce la programación de estas festividades. Al Consejo del municipio de Arauca fue citado el asesor de Cultura y Turismo del municipio de Arauca para que explicara en qué han avanzado las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. Citar a la Oficina de Cultura y Prensa del municipio de Arauca. Tema, la fiesta de Arauca. La verdad es que como presidente doy un mensaje claro que lo que la Oficina de Prensa nos comunicó en el día de ayer es que las fiestas de Arauca tienen varios dolientes. Tienen personas que forman parte de la empresa privada, tenemos la parte de los bancos, tenemos al señor gobernador y tenemos la administración municipal. El presidente del Consejo Municipal solicitó a la Oficina de Cultura del municipio de quién era la organización de estas fiestas y no supo responder. Yo le hacía la pregunta que quién era el que tenía el mando en la fiesta de Arauca y no fue capaz de responderme. Para mí, el que debe mandar en la fiesta de Arauca es el señor alcalde, es el que pone orden en la fiesta de Arauca y no depender de lo que quiera la empresa privada, los bancos y el señor gobernador lo que ellos quieran imponer en la fiesta de Arauca. Se han perdido todas las tradiciones de la fiesta de Arauca. Se perdió el apoyo a nuestros artistas, folcloristas del municipio de Arauca. Y es así como dejar un abandonado a la avenida Ciudad de Arauca. En presencia hoy del subpresidente, el señor Coro Guerrero, que nos vino a manifestar, el inconformismo de la Oficina de Prensa y Cultura del municipio de Arauca en el incumplimiento de los recursos hacia la avenida Ciudad de Arauca. Según César Latorre, para las fiestas de Arauca existen aproximadamente unos 600 millones de pesos. ¿Y cuántos recursos que está hablando? Habla de 600 millones de pesos pro estampilla de cultura. Más las donaciones que están dando la empresa privada y los bancos y el señor gobernador. Hagámosle una fiesta de Arauca o si no, inviertan esa plata en otras necesidades que tiene el municipio de Arauca, pero no en lo que ellos quieran y lo en capricho de 4 o 5 personas para la fiesta de Arauca. A tan solo 15 días, para las fiestas de Arauca aún no se conoce ninguna programación. No nos trajo la programación, ayer esperábamos la programación y no fue capaz de traer la programación al precinto del municipio de Arauca. El concejal Latorre manifestó que no existen escenarios para las fiestas Santa Bárbara de Arauca. Habla de tantos escenarios que la verdad que están en carrera. Los contratistas para acá, el forno de los libertadores, está la manga de coleo, que está vuelta a nada y es preciso que la intervención de la mano de obra por parte del municipio de Arauca. La avenida Ciudad de Arauca hablaba desde los tarimas, no sabemos cómo la van a hacer ni cómo la van a pagar porque hoy que hablamos con el presidente, ellos están furiosos porque el año pasado los recursos no llegaron a la ciudad de Arauca y hoy otra vez los recursos se van para la coronación que va a hacer en el foro de los libertadores. Muchos de los concejales de Arauca coincidieron que falta más planificación y organización de estas fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca.